muy buenas y bienvenidos al nuevo vídeo bueno en esta ocasión lo que vamos a ver y intentar enseñaros cómo y de qué manera tenemos que tanto quitarle al alambre como pinzar a este bonsai en cascada este bonsai en su momento bueno pues le pusimos el alambre le dimos la forma de cascada y ya ha pasado bastantes meses y bueno nos ha generado también bastante verde y ya se está empezando pues a clavar lo que es un poquito el alambre así es que lo que vamos a hacer va a ser que vamos a quitar el alambre si vemos también que alguna de las ramas vuelve se quita del diseño inicial que le dimos pues la alambraremos la procederemos a alambrar y la recolocaremos un poquito pero vamos ya con la con el verde que nos ha generado y en algunos puntos que se le ve que se le está clavando el alambre yo creo que no vamos a tener problema en ese sentido pero bueno si tenemos que colocar alguna lo haremos y luego también bueno vamos a pinzarle le vamos a compactar lo que es más la la masa de verde para que nos siga generando más 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 verde y nos siga compactando más esa esa ramificación y también por ejemplo aquí nos ha crecido esta rama si la veis nos ha crecido hacia abajo y por mucho que intente yo recolocarla y ponerla con alambre hacia esta posición lo único que nos va a pasar es que en esta parte de aquí abajo se nos va a ver lo que es la rama que nos nace justamente ahora entonces esta ramita la vamos la cortaremos directamente vale luego también lo que vamos a hacer en este vídeo va a ser que vamos a pinzar vale no le vamos a pinzar como mucha gente lo que hace es coger y coge las tijeras y lo empieza a pintar porque bueno lo único que hacemos con eso es que vamos a generar que las puntas se nos van a llegar en más renocer y tarde bastante en en salir ahí el otra vez el verde vamos a como os digo os diré las ramitas que tenemos que pinzar que no tienen que estar en esa posición así es que sin más preámbulos vamos a empezar a a quitar el alambre a al bonsai entonces con las tijeras vamos con las tijeras con las tenacillas se lo vamos a ir quitando vale vamos a ir en puntos voy a poner de pie así lo vais a ver vosotros bien vale aquí fijaos metemos la tenaza y aquí hacemos lo mismo sale muy bien en otros al girar bueno pues no va saliendo vale aquí si os fijáis a ver vamos a quitar este para que veáis una cosa que quiero que veáis este a ver en este punto de aquí lo veis está como blanco vale y este es el alambre que hemos quitado que está en ese punto a ver si os fijáis ahí en esta zona de aquí si os fijáis está todo lleno de huevos de cochinilla vale eso significa que bueno que tenemos que ahora cuando le haga el pinzado y le quite lo que es el alambre le vamos a dar un un escepticida polivalente en este caso mientras que voy hablando bueno voy a ir quitando más alambre y lo que voy a hacer va a ser que le voy a dar un fungicida para matar esos huevos de cochinilla para que en un futuro pues pues no tengamos una plaga vale porque bueno ahí tenemos bastante y y como os digo podemos tener bastantes problemas con ello y es una de las cosas que bueno que también esta porque llevamos ya tiempo y y ha crecido bastante pero hay otras en las que el alambre tardamos algún año en quitar en quitarla entonces bueno tenemos que estar pendientes de de esas cosas de mirar en los puntos por aquí interiores como veis aquí también tiene otro poquito vale y fijaros en esos puntos para que si vemos que tenemos ahí sospechamos que hay cochinillas que huevos de cochinillas pues echarle un fungicida pues bueno este como os digo le vamos a quitar el alambre hoy pero bueno si lo hubiéramos tenido que dejar durante más tiempo el alambre si que eso nos tendríamos que fijar vale aquí le pasaría lo mismo aquí tiene otro poquito de huevo de cochinilla y es lo que os digo tenemos que estar muy atentos a esas a esas cosillas voy a echar un poquito para acá así lo veis bien y bueno este si os fijáis le he quitado el alambre grueso que era el que hacía que bajáramos toda toda esta rama hacia abajo y como como os he dicho antes como ya se estaba clavando y ha generado bastante verde no tenemos el problema de de que una de las ramitas se nos ha vuelto a la posición de antes y aquí pues hacemos lo mismo seguimos quitando vale hay algunas ramitas como por ejemplo estas de por aquí estas de por aquí que lo que vamos a hacer va a ser que esta por ejemplo lo podemos hacer muy bien y es irla quitando sin el corto alambre las que se puedan hacer muy bien así lo hacemos vale vamos girándola y cuando tengamos ya un poquito lo que hacemos es cortarla con el corto alambres vale lo que no pues vamos si vemos que sale bien pues con la ayuda de la mano vamos dándole vueltas y vamos quitando lo que es el alambre ahora ya lo que nos quedaría sería esta parte de aquí quitar el alambre que bueno para que no se nos el vídeo no se nos sea tan pesado voy a quitárselo y en el momento que lo tenga quitado vamos a a seguir para con el vídeo y pinzarlo así que bueno quito el alambre y vuelvo a nos conectar bueno ahora ya que tenemos quitado todo el alambre lo que vamos a hacer va a ser como os he dicho vamos a pinzarle esta como veis por aquí aquí se ve muy bien esta si que la pinzamos y pinzar es pegándole pellizcos y tirando de ella lo que no podemos hacer es coger esta por ejemplo y cortarla así vale así la cortamos nos va a quedar muy bien muy uniforme pero lo único que nos va a pasar es que esta zona de aquí arriba se nos va a amarillear vale porque la cícula crece como si dijéramos en V vale en los uníperos crece en V entonces van superpuestas unas dentro de otras V V V que pasa que nosotros cortamos la parte de arriba de la V esa parte de arriba se nos va a secar esto de aquí arriba y lo que nos va a pasar va a ser que luego a la hora de echar brotes nos va a echar brotes por algunos laterales y nos va a tardar mucho más vale si yo cojo y hago lo que lo que voy a hacer aquí y lo que estamos haciendo que es cogerle y pinzarle pegándole los pellizcos sacamos lo que es la V de adentro y ahí nos va a tardar muy poquito en volver a brotar vale yo lo digo por experiencia porque me ha pasado de coger cortarlos para alguna exhibición algún concurso lo hemos recortado además luego una vez que nos hemos llevado al árbol a casa nos hemos dado vamos yo me he dado cuenta de que en esos sitios donde le había metido la tijera vale nos ha tardado mucho tiempo a lo mejor hasta 2-3 meses más tarde nos ha vuelto a brotar por ahí y le cuesta bastante porque como os digo la punta se nos empieza a poner el marrón y por ahí tarda bastante en crecer así que bueno yo os doy ese consejo que viene muy bien luego esta que tenemos aquí abajo esta que crece la veis en vertical hacia abajo esa fuera directamente hay que cortarla vale ahí está vale y esto lo que vamos a hacer va a ser que la vamos a pinzar y la vamos a ir pinzando todos uno a uno vale este es pequeñito pero bueno hace muy poquito que he pinzado uno que era bastante bastante grande y bueno se hace un poquito laborioso engorroso pero luego la verdad es que los resultados que obtenemos al pinzarlo bien lo que es un junipero merece la pena vale y aquí pues bueno vamos haciendo lo mismo vamos a ir generando las capas esta nos pasaría lo mismo a ver aquí esta crece hacia abajo no sé si la apreciáis vale aquí la apreciéis mejor esta fuera claro esa ahí fuera vale aquí tenemos lo mismo fijaos a ver ahí aquí tenemos un brote vale pero ese brote le vamos a quitar eso con la mano sale muy bien vale aquí tenemos también una ramita que nos crece muy cerquita de lo que es el tronco y este también la vamos a cortar vale entonces vamos a ir como os digo vamos a ir pinzando todo una a uno y aquí igual ahora de hacer las capas volvemos a lo mismo vale esta que tenemos aquí si os fijáis esta nos tira hacia arriba esta la voy a cortar bien ahí y vamos a ir generándole lo que son las capas vale aquí nos pasaré lo mismo a ver fijaos ahí tenemos una verde esa fuera aquí tenemos otra igual y esa fuera hay algunos puntos que no queremos que nos crezcan las ramas esta esta la tenemos aquí puesta para llenar este espacio si veis tiene bastante verde en su momento la giramos y todo esto que tenemos aquí alante todo esto fuera vale todo eso fuera ¿para qué? ahí lo que vamos a dejar ahora un poquito más sin verde un poquito más seco de verde vamos a hacer que tenga una brotación más compacta vale y así vamos a ir con todo vale esta igual esta la tenemos aquí girada vale y esta lo que vamos a hacer va a ser si no vamos a tener problema la vamos a cortar vale aquí tenemos para ser igual tenemos una muy larga a ver aquí la tenemos muy larga y esta pues igual vale aquí tenemos tres brotas a ver ahí os veis uno dos y tres vale de los cuales este de abajo no le queremos vale este de arriba tampoco le queremos y este nos vendría muy bien para ocupar esta posición que tenemos aquí vale ese vacío que nos queda ahí entonces esa la vamos a dejar la vamos a dejar que genere por aquí un poquito de verde y y nos ocupe ahí ese lugar aquí tenemos una abajo que nos está creciendo desde abajo y es igual fuera así es que bueno vamos a a terminar de pinzarle ya que hemos hecho lo más importante y ahora voy a terminar de pinzarle este poquito donde nos queda y y vuelvo a conectar bueno ahora ya que tenemos pinzado lo que es todo el bonsai ya lo veis que bueno hemos generado otra vez las capas ya se definen bastante bien lo que son las capas nos faltaría un poquito de ramificación lo que es en en la zona de aquí arriba en esta trasera también lo hemos dejado para que compacte y nos genere ahí más verde y bueno aquí nos faltaría lo que es en esta posición esta ramita que hemos dejado aquí como habéis visto que la verdad es que está brotando muy bien y nos va a ocurrir muy rápido lo que es esa zona así es que bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya servido de gran ayuda de cómo quitarle lo que es el alambre a un junipero de cascada y también cómo y de qué manera pues hay que hay que pinzar nuestro 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 junipero también hemos visto en el vídeo algunas ramitas que tenemos que quitar en esos que nos crecen en esos sitios que no nos no sirven para nada lo que es en el diseño y lo dicho pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que bueno que os haya servido de gran ayuda y si es así pues no olvidéis darle al like y os animo a que os suscribís al canal pues para poder seguir creando más contenido muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo hasta luego chau ¡Gracias!